La responsabilidad es un valor que cada persona tiene en su conciencia que la debe utilizar de la mejor manera. Para mí es el cumplimiento o el cuidado al hacer o decir algo. Responsabilidad es una cualidad y un valor del ser humano. Son las características positivas de las personas que son capaces de comprometerse a actuar de forma correcta. Para mí la responsabilidad es cumplir con todas tus obligaciones y hacer lo que tienes que hacer dejando las cosas de lado. La responsabilidad es el cumplimiento de nuestras obligaciones, teniendo en cuenta que las consecuencias de estas recaerán siempre sobre nosotros mismos. Es también realizar siempre las cosas de la mejor forma posible para que el impacto siempre sea positivo y sea que sea. Un mensaje para la comunidad universitaria sobre el valor de la responsabilidad es que cada uno tiene que tener la capacidad de responder por sus actos, por sus valores, tener en cuenta que hay que ser responsable de sí mismo y de las cosas que le sean a uno otorgadas. Invito a toda la comunidad, Escuela Colombiana de Rehabilitación a cultivar el valor de la responsabilidad. Los invito para que asuman todo tipo de tareas con una actitud seria y comprometida para que todas sus labores salgan efectivamente y de forma correcta. Les invito a todos a que practiquemos este valor tanto dentro como fuera de la universidad, ya que nos forma como personas y como profesionales en nuestra carrera. Invito a toda la comunidad de CERI a ser responsables de cada uno de nuestros actos. De esta manera podremos alcanzar siempre las metas que nos tracemos. CERI a ser responsables de cada uno de nuestros actos.